Estuve en la visita, pues ya venía con un pedido de reunión, que yo quería ir a Salta, reunirme con ella, y bueno, se adelantó todo, vino ella acá, estuvimos charlando. ¿Sobre qué temas le ha planteado usted? ¿Estuvieron en soledad, o sea, solamente usted, o hubo algunos otros sindicalistas invitados? No, no, estuve yo solo. O sea, yo planteé mi malestar que tengo por lo que no hay inversiones acá en la zona, o sea, y bueno, ella tomó nota de todo, me habló de unas inversiones que se vienen. ¿Qué inversiones serían, Ricardo? En las que están buscando inversores para algunas áreas que están libres. Yo le hablé, bueno, pero usted me está hablando a futuro, yo quiero que me hable presente. O sea, el presente mío, ¿cuál es? ¿Plupetrol, Panamérica? Ellos dicen que ya algo se está cerrando con Plupetrol, o sea, no te dan fecha, nada, pero yo también tengo conocimiento de eso, ¿no? Y después, bueno, hablamos del tema de PAE, que es Panamérica, que se reúnen, dice, el 6 de febrero con Panamérica, para ver qué movimiento van a hacer en lo que es de este año. ¿Esto tendría alguna relación con la visita que habría hecho López Aria la semana pasada, en Mosconi, donde estuvimos nosotros, y le planteábamos este escenario al ministro de Gobierno? Y puede decirme, a ver, acá en política todo vale, ¿no? Pero yo te digo, o sea, lo nuestro ya es muy preocupante. Yo lo que charlaba con la ministra hoy, me entraban los mensajes de muchachos de suministro, ya hoy tengo 5 despedidos, hoy le llegó el telegrama a 5 muchachos, y va a ir aumentando todo, ¿no? Porque está todo mal. ¿Ya hace cuánto que vienen planteando esta problemática, Ricardo, ustedes del sector? Bueno, la pelea la traigo yo de cuando, ¿te acuerdas que armé la mesa sindical en el 2011, 2012, que la venimos peleando, ya lleva, tiene sus años ya, ¿no? Y bueno, o sea, hasta el momento son todo parche, ¿no, Manu? No hay nada a largo plazo.